Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal El día de hoy estoy jugando un jueguito en Roblox que es de coleccionar huevitos de pascua Porque ya se acerca la pascua en estas fechas, ayer pintamos huevitos de pascua en mi casa Y el día de hoy estamos jugando a coleccionar los huevitos de pascua ¿Ustedes celebran pascua amigos? Aquí también pueden tomar ideas de cómo pintar sus huevitos y de cómo pueden jugar a esconderlos Nosotros ya tenemos varios años que sí pintamos los huevitos y los escondemos y jugamos a encontrarlos y al último a romperlos Para desbloquear esta puerta tenemos que tener 8 huevitos en primer nivel Así que vamos a encontrar 8 huevitos Está en inglés pero dice huevo de pollo El primer huevito que encontramos es huevo de pollo Ahora vamos corriendo hacia el granero y aquí también está un huevito Hola amigo Huevo de granja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!